Eso que era antes, yo quedé impactado cuando llegué a este país, todo lo que miraba era la industria nacional, dije, caramba, ¿viste? Todo, cuando me iba a esas posiciones de armas era la industria nacional, los barcos, los buques, los armas, todo era la industria nacional, y hoy por hoy no hay nada. Cambió todo, para mal, pero cambió todo. No lo sé, pero está todo como que estancado ahí nomás, cuando se detiene el curso del agua queda estancado. Por eso te digo, uno tiene que endilgarle a cada gobierno que vive todas las críticas que le deba endilgar, pero eso no implica que uno deba girar a derecha en el voto, y ese giro fue un error.